Quedamos que a fines de septiembre ya estaríamos en los barrios priorizados por el municipio trabajando en forma conjunta y pudiendo lograr que todas las articulaciones que tiene la Nación desde el ANSES y el Desarrollo Social puedan llegar junto al municipio a cada barrio. La verdad que es eso muy positivo. El tema más importante es actualizar la Asignación Universal por Hijo que hay familias que han tenido inconvenientes para incorporar a todos los hijos y el otro, la nueva asignación a la vejez que va a permitir a adultos mayores que encontramos muchos en los barrios que no tienen ningún tipo de asistencia tener una pensión a la vejez. Esta semana próxima se van a reunir los equipos y a fines de septiembre ya estaríamos en algún barrio de la ciudad. Nosotros le propusimos los barrios en los que estamos trabajando con el Abre, los que estamos trabajando con el Nueva Oportunidad, donde creemos que hay mayor situación de vulnerabilidad. Le expresamos la preocupación de la realidad social de Rosario y del Gran Rosario. Fuimos con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia y bueno, a fin de septiembre empezaríamos por algunos barrios de la ciudad.